Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Hot Wings Unleashed para probar más coches que me parecen interesante y quería probar otro de los Super Treasure Hunt, no sé si probaré alguno que otro más porque todavía me quedan dos por conseguir y no sé cuáles son pero bueno, hoy toca este, el Ford Hot Hip, otro de los 16 originales y nada, vamos a probarlo en algunos circuitos me gusta bastante este coche, es una especie de Hot Rod pero basado en un antiguo Ford ahí de no sé qué año, será de los principios principios de siglo XX en fin, vamos a probarlo en el sótano y en el rascacielos, vamos a ver cómo se defiende en la pista de momento el coche de aspecto me gusta bastante, pero bueno, el aspecto no garantiza que vaya a ser bueno o malo así que nada, vamos a, vamos a ver, oye, a ver, aquí estamos en el circuito, veo que hay un coche de Snoopy y hay un pingüino también y creo que está hasta aquí en esta carrera, en fin, a ver, a ver, que empiece la carrera ahí, tres, dos, uno y vamos allá, este coche solo tiene una unidad de nitro, es como, es igualito al, al Volkswagen bueno, en cuanto a cantidad de nitro que tiene, esto, bueno, no es muy bueno porque solo tiene una unidad de nitro pero bueno, al menos tiene el tipo de nitro que me gusta, lo cual es bueno, en fin, de momento voy primero así que no me ha costado mucho colocarme en primera posición, ahora la cuestión es cuánto me costará mantenerme en primera posición bien, de momento parece que no mucho a ver, me voy a guardar la nitro para la recta larga que viene ahora, creo que es una recta larga, sí, es una recta larga ahí, bien, y encima hay otra nitro ahí en el suelo y pues nada, me gusta, me gusta este coche de momento, de aspecto me gusta, eso por ahí puedo empezar pero también se deja conducir bastante bien, o sea, acelera bastante cuando le das a la nitro gira bien, derrapa bien, no me está costando nada mantenerme en primera posición esto es bueno, oye a ver, seguimos derrapando un poco más no debería haberle dado a la nitro teniendo en cuenta que había otra nitro ahí súper cerca pero bueno, no pasa nada me pareció haber oído que este coche tiene un sonido especial cuando le das a la nitro voy a probar darle otra vez ahora cuando tenga una recta lo bastante larga como para probarlo a ver, no siempre suena el sonido, así que vamos a ver vale, esta vez no ha sonado, pero me parece que antes ha sonado algo al darle a la nitro, a ver vamos a ver ahora por este salto y vuelve a no sonar, no pasa nada total, todavía todavía puedo acelerar unas cuantas veces más, no en realidad solo puedo acelerar una vez más, pero luego lo probaré en otro circuito y veremos, a ver a ver vale, no ha sonado nada de nitro bueno, no pasa nada, primera carrera, primera victoria, oye de momento este coche me parece bastante bueno a ver vamos a probarlo en otro circuito, voy a probarlo en el rascacielos voy a probarlo en un circuito un poco más largo, a ver qué tal a ver yo diría este y vamos a ver, oye vamos a ver cómo se defiende este coche normalmente los circuitos más largos me cuesta más ganar, así que bueno ya veremos si hay suerte en esta carrera o no a ver, aquí estamos, anda hay una furgoneta de Barbie en primera posición, así que creo que me va a costar ganar esta carrera a ver vamos a ver, aquí estamos oye, hay un montón de coches bastante guays en esta en esta carrera, a ver vamos a intentar hacer una salida perfecta ahí, bien, perfecto salida perfecta y vaya, aquí veo que hay varios looping lo bueno es que parece que hay parece que no tengo que darle a la nitro porque tengo tengo donde acelerar y nada, oye, otra vez primero a ver cuánto, a ver cuánto tiempo consigo mantener esto a ver si suena la nitro sí, suena algo, pero no, no logro distinguir el qué no logro distinguir a qué corresponde el sonido de la nitro de este coche, pero bueno no pasa nada, este, pues, ya sabemos este coche tiene un sonido especial cuando le das a la nitro está bastante guay ahora tendré que ver cuáles son los los dos otros Super Treasure Hunt que todavía no he conseguido espero que sean así coches originales y no versiones especiales de coches que ya hay en el juego porque si es que son versiones especiales de coches que ya hay en el juego no creo que vaya a hacer vídeos sobre ello pero si es un coche así original sí que probablemente probablemente grabé un vídeo sobre ello y lo subo a mi canal básicamente como he hecho hasta ahora con el Volkswagen y todo bueno, y técnicamente el Dodge Dior que también, que también es uno de los que también lo he grabado en un vídeo y lo he probado aunque no sea en un vídeo dedicado pero bueno vaya, vaya, vaya el coche de choque me va a adelantar pero yo no se lo permitiré oh vaya, ahora viene un looping y estoy sin nitro eso no puede ser bueno sé que típicamente sé que típicamente el coche de choque tiene un montón de unidades de nitro así que bueno a él pegar acelerones no le va a costar nada eso sí el coche de choque no tiene mucha velocidad punta eso eso es lo malo que tiene y lo bueno para mí que me estoy enfrentando a él a ver otro looping menos mal que aquí hay hay o un una una cosa de estas en el suelo que te hacen acelerar o una nitro donde los looping así no me tengo que preocupar demasiado por por el hecho de que este coche solo tenga una unidad de nitro a ver bien me he vuelto a colocar en primera posición eso sí y vaya tengo el coche del joker bastante cerca detrás luego el coche del joker cuando lo pruebas no es tan bueno pero por lo visto en esta carrera no le va mal a ver aquí hubiera tenido que guardarme un poco de nitro pero bueno no pasa nada aquí vamos derrapando voy por la segunda vuelta vaya por un momento pensé que ya iba por la última vuelta y todo bueno eso me pasa por haber elegido ay vaya quería esquivar esta esta barrera y bueno casi en lugar de esquivarla le acabo dando pero bueno no pasa nada al final pues eso eso me pasa por haber elegido una carrera larga que la carrera acaba siendo larga que pensaba que pensaba eso que iba que iba por la última vuelta pero no a ver aquí me voy a guardar un poco la nitro para este looping en plan ahora bien así no pierdo velocidad en este looping tengo tengo que acordarme de hacer lo mismo en la última vuelta oh vaya oh vaya iba a decir espero que no me salga de la pista y por suerte no lo hice a ver ahí está la última vuelta última vuelta bien madre mía me sigue siguiendo el joker justo detrás del joker está el coche de choque que tanto que tanto me estaba dando eh antes esto ha sonado mal que tanta batalla me estaba dando antes si esto suena un poco mejor no sé si se dice o no pero bueno no importa a ver looping looping y abajo bien creo que no me va a conseguir alcanzar el coche del joker pero por si acaso me gusta me gusta mirar hacia atrás de vez en cuando solo para estar seguro a ver ahí le puedo dar al looping menos mal que consigues bastante nitro en en este looping en esta en esta cosa que hay en el suelo que te da nitro no sé cómo llamarlo maldita sea en fin lo llamaré recargador de nitro probablemente sea un hombre estúpido a ver vamos derrapando por aquí vamos derrapando por aquí y vamos atajando por ahí siempre es una buena forma de de ir más rápido es bueno que te pueda que te puedas saltar estas partes del circuito a ver ahí le damos a la nitro y bien ya tengo que estar ya tengo que estar cerca del final de la carrera oh vaya un poco más y me vuelvo y vuelvo a tener a correr el riesgo de de salirme de la pista pero bueno a ver ahí está la meta bien segunda carrera segunda victoria pues oye me ha gustado me ha gustado este coche el Ford Hot Trip pues nada oye espero espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado pues dadle a like suscribiros compartid y nos vemos en el próximo vídeo sea cuando sea chao gente